Y una mujer que figura como una exfuncionaria de la caja de ahorros fue aprendida por la Policía Nacional mediante acciones investigativas por su presunta vinculación al delito contra la administración pública en su modalidad de diferentes formas de peculado y delito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros. La aprehensión de esta persona se dio mediante allanamiento en una residencia ubicada en el corregimiento de Río Abajo donde también se decomisaron equipos tecnológicos y documentos de acuerdo a las investigaciones que se adelanta por parte de las autoridades judiciales. Este hecho presuntamente cometido por la exfuncionaria de la agencia bancaria fue aprovechándose de su posición como gerente de medio de pago logró por medio de tarjetas de crédito ocasionar una lesión patrimonial de 16.306 balboas con 94 centavos.